¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Huawei Nova 9 SE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema de Actualizaciones, es la penúltima, y luego pulsamos la tercera opción, Idioma e Introducción de Texto, y pulsamos la opción Teclado de Celia, porque aquí pone que es nuestro teclado predeterminado. Ahora pulsamos Idiomas, y aquí podemos descargar y activar cualquier teclado, vamos a activar el teclado por ejemplo catalán, pulsamos aquí, esperamos un poquito, y como ves aquí el teclado ya está descargado y activado, lo activamos así, y para quitarlo del dispositivo de la lista hay que simplemente desactivarlo así, y luego pulsar aquí a la derecha, y esto como ves aquí el teclado ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, déjame un comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. S ¡Gracias!